El concurso de Calaveras Literarias edición 2014 Rosalinda Mancilla López obtuvo el tercer lugar y se le otorga un bono en efectivo de mil pesos ¿Se encuentra? ¿Se encuentra entre nosotros? Rosalinda Mancilla El segundo lugar lo obtuvo Rafael Alejandro Vázquez Este muchacho el año pasado también obtuvo premio, ¿no? El antepasado, ya van dos veces continuas porque también el primer lugar el año pasado obtuvo un premio y es Agustín Mendoza Olvera que se lleva el primer lugar Agustín Mendoza Olvera del barrio del Puente obtiene el primer lugar en el concurso municipal de Calaveras Literarias 2014 y se lleva un bono de tres mil pesos y una docena de tamales Te vamos a hacer que leas tu calavera, ¿eh? ¿Quieren que la lea? ¿Sí? ¿Qué dice el público? ¿Quieren escuchar el primer lugar de Calaveras? Ahí, pásame la calavera Bien, pues decíamos, de acuerdo con la calificación del jurado calificador el tercer lugar lo tiene la UAC Campus Jalpan ¿Cuánto se lleva, licenciado, en efectivo? Se lleva... Tres mil pesos ¡Tres mil pesos! ¡El aplauso fuerte! Bien, el segundo lugar se lo lleva debo decir, el tercer lugar fue con 85 puntos En el segundo lugar es con 94 puntos y corresponde a la escuela normal de Jalpan El premio es de cinco mil pesos Bien, ¿quién es? ¡Normal de mi estado! Recibiendo un bono de cinco mil pesos constantes y sonantes ¡Primer lugar! El primer lugar está premiado con ocho mil pesos y corresponde con 96 puntos ¡Vamos a Barrios Unidos! Aquí tenemos el altar, ganader, el aplauso fuerte, señoras y señores ¿Cuánto se lleva, licenciado? ¿Cuánto se llevan en efectivo? ¡Ocho mil pesos! A ver, pedimos a los tres primeros lugares Los tres primeros lugares allá al centro con nuestras autoridades Al centro, por favor Hasta cohetes le están achando a estos muchachos Ahí los tenemos los ganadores Ahí tenemos los ganadores Primero, segundo y tercer lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!